El Premio Excelencia de la Comunicación, organizado por los grupos estudiantiles de la Escuela de Producción y Dirección de Radio y Televisión de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá, llega este año a su vigésima versión. Durante el lanzamiento de la actividad, la profesora Bielka Vázquez explicó que los ganadores de las 28 categorías de este año serán escogidos en un proceso que empieza el 26 de octubre y termina el 10 de noviembre. Por su parte, el decano de la Facultad de Comunicación Social, Edgardo Murgaza, tras agradecer a los organizadores, expresó su satisfacción porque con eventos como este, es que los estudiantes pueden poner en práctica los conocimientos que adquieren en clases. Verdaderamente, eventos como estos me hacen sentir orgulloso de mis estudiantes de Comunicación Social. ¡Qué gusto ver a nuestros jóvenes operando en equipo! ¡Qué gusto ver a nuestros jóvenes produciendo, realizando un evento! Pero más gusto me da ver que ustedes están totalmente abocados a la producción general del evento el día 23 de noviembre en el Teatro de la Huaca de Atalapa. Bueno, esas son las cosas que hay que destacar de nuestra Facultad de Comunicación Social. El recurso humano valioso que nosotros estamos formando. Jóvenes, sigan ese camino, sigan esa encenda, que estoy seguro que van a llegar al éxito total en la profesión. Este año, la Gala de los Premios de la Excelencia 2022 se realizará el 23 de noviembre a las 7 de la noche en el Teatro de la Huaca del Centro de Convenciones Atalapa.